Hola a todos, seguimos con el jueguecillo de To The Moon, retomando donde nos quedamos en el capítulo anterior, que fue en esta especie de bar. Vemos que John... John es menos anciano que cuando empezó la cosa, pero sigue siendo todo un señor madurete. Entonces, vamos a ver si ahora con el siguiente salto temporal... rejuvenecemos, así, por la buena. Vale, armamos... si el último memento que hicimos fue el dibujo de un bote de aceitunas, y ahora es esta cosa. Preparar. Ya, ya no te tengo miedo, memento, ya no te tengo miedo. Vale. Lo ideal es cuatro movimientos. Digo que no le tengo miedo, pero le tengo mucho miedo todavía. Vale, vale. Esto ya está resultando. Vamos con este. Sí, y... no, arriba no se puede hacer nada. Bueno, vamos a darle aquí. Y aquí. ¿En serio va a ser eso? No me lo puedo creer. Eh, bueno. Activarme eventos, sí. ¿Qué es esto? Papel de divorcio. Ah, espera. Son las... Ah, vale. Estoy mirando el tiempo. Oh, sí que no lo he hecho, jóvenes. Me encanta, John. Qué guapo. Vale. No hay ni música ni nada. Por todos los koalas. ¿Qué hacemos en lo alto del faro? Oye, que no eres australiano. ¿A quién le importa? Estamos como a 20 millones de nanómetros del suelo y sentados en un maldito faro. Simplemente salta. No es que puedas hacerte daño aquí. ¿Me estás tomando el pelo? Es un maldito suicidio. No me puedo quedar aquí. No me puedo ir. Cielos, odio cuando pasa eso. Te juro que sí. ¡Ja, ja, ja! Lo acabo de empujar. ¡Eva! ¡Qué... Me encanta, me encanta, me encanta. Gallina. Me encantan, estos dos me encantan, de verdad. ¿Por qué la abandonarían? Supongo que ya no la necesitaban. ¿Ya no la necesitaban? Para los barcos, quiero decir. Ya sabes cómo es. Ahora que todo tiene GPS y eso. ¿Sí? ¿Ya sentía el GPS cuando éste era joven? Bueno, sí. Es un invento antiguo, pero... Mira, River. Este lugar significa mucho para mí también. Y he estado pensando. En nuestra situación, las cosas están bastante estables. Si ahorramos, en unos años podríamos construir una casa aquí arriba. Va a ir ajustado, pero... Podremos verla desde la ventana. Por la mañana, por la noche, siempre estaremos cerca. Y... Podríamos visitarla en cualquier momento. Nunca más estará sola, John. Podré cuidarla todos los días. Sí, lo haremos. Ah, ya ha saltado Eva. Bien por ellos. Me estás tomando el pelo. Recuerdas lo que pasará, ¿verdad? Es como ver descarrilar un tren. El final no es más importante que ninguno de los momentos que llevan a él. Lo importante es que aquí son felices. Sigamos. Me ha dado pena. No se puede hacer nada. No está congelada la imagen. No está congelada la imagen. Vaya. Entonces, ya parece como... Por lo que sé de la historia, que... Anya... El nombre del faro. ¿No? Espera un momento. Estaban refiriéndose al faro como Anya, ¿no es cierto? Supongo que sí. ¿Entonces esa River rechazó su tratamiento por culpa de un faro? ¿No es eso un poco demasiado extremo? He visto cosas más raras en este trabajo. Yo también, pero... Jamás consigo entenderlas. No es de nuestra incumbencia de todas formas. Ella no es nuestro cliente. Escogido nota Anya. Pues vamos a ver. El faro abandonado al lado del acantilado. Sí, sí. Pues algo de eso también me imaginé. En capítulos... Anteriores. Junto a mis teorías de que podría ser una hija perdida. Que River diera en adopción. Yo qué sé. Yo qué sé. No, no. Vamos a darle a guardar. Que casi... No. Guardar... Aquí mismo. Sigamos. Eh... ¿Dónde vais? ¿Qué estamos cogiendo así al tuntún? Se está siguiéndole a ello. ¿Qué está para cuatro? ¿No? ¡No! ¿Qué timo es este? ¿Qué? Y ahora me pasaré otra vez cuatro horas buscando mementos. Bueno, mementos. Enlaces de memoria. No, este es el límite. No, este es el límite. Bueno, entonces... ¿Cuál será la historia? Que une a River con ese faro. Que une a River con ese faro. ¿Por qué? Ah, mira. Ya lo tenemos casi todo. No, todo de hecho. ¿Y este conejito? Sí, este es el memento. Pues mira, esto va a ser rápido. Ya estamos saltando más rápido. ¿Preparar? Porque esa otra me habéis dicho que a veces si le doy a seguir explorando o quedarme o no hacer nada todavía. Como que hay más escena para ver. Vamos a ver si es cierto. Ah, bueno, le he dado a preparar. Porque, por ejemplo, cuando vimos a Nicolás y a John intentando cargar el piano hacia la habitación. Por eso fue gracia que nos quedamos y no nos fuimos inmediatamente. Así que la próxima vez lo intento. Vale, cinco movimientos. Empezamos. Uno. Dos. Tres. No, lo he hecho mal. Bueno, lo he hecho mal, pero no me voy a amargar. Mientras no llegue a... A hacerlo en 44 movimientos. Como aquel memento famoso. Bueno, siete. No está tan mal. Aquí voy. Sí. Oh. River. 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 Me encantaría ver una peliculita De esto No, sería la típica película de Antena 3 De las 4 de la tarde Pero Estaría muy bien Se oyen los pajarillos Ah Ya ha empezado River a A hacer cosillas raras ¿Has ido a la peluquería tan temprano? No contesto ¿Qué es lo que estás haciendo? Conejos ¿Viste el conejo que te dejé? Sí Háblame de ese conejo Describe el conejo Era amarillo ¿Qué más? Un poco hinchado ¿Y? ¿Qué quieres de mí River? ¿Qué quieres de mí? Bueno Es solo un conejo de papel No sé cómo describirlo Estás actuando raro, River ¿Algo va mal? ¿River? No sé tú, pero estoy sintiendo un déjà vu inverso Creo que se acerca de su problema Creo que se acerca de su problema Creo que se acerca de su problema Pero es raro incluso para eso ¿Crees que ella es...? ¿Y tú? Tal vez ¿Quién sabe? Pero como dijiste Ella no es nuestro cliente ¿Pero a qué se refieren? Porque también Está actuando como Las personas a las que son Abducidas por extraterrestres Después se comportan así De forma parecida a la de River Como haya acertado En fin Hagamos Hagamos lo que nos pagaron por hacer Y fin Pues sí A la luna Así que este es el día En el que comenzó ¿Eh? Sí ¿Esta no es la biblioteca? ¿Pelea de libros? Ah, papelera Varias trenzas de pelo naranja Vale Vamos a ver ¿Qué se puede tocar por aquí? Nada Vale Vale, aquí sí Un conejo de papel amarillo Por el amor de Dios Otra vez No ¿Cuánto me faltan? Uno No debe de andar muy lejos Un conejo de papel amarillo Pues vámonos ¿Aquí hay algo? No El piano Un viejo Un viejo piano De media cola ¿Cómo demonios Subieron esta cosa Por las escaleras? ¿Quién sabe? Pero opuesto A que sería pan comido Para la TARDIS No lo creo No lo creo Ni siquiera Lo puedes meter Por su puerta Pues habrían llamado Profesionales Que con cuerdas Y poleas Lo subieran por la ventana No lo sé Bueno Escribo Bueno ya tenemos Todo aquí Esto no lo había visto yo Antes Cajas nuevas De papel blanco Oh oh Creo que sé A donde va esto Claro Conejos Bueno y el activador Aquí Vamos Bueno Vamos a darle A no hacer nada A ver si Pasa algo Que no sepamos No No Reparar Vale Tres movimientos Vamos a ver Si este Es el primero Si Debería Segundo Y tercero De acuerdo Activar 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 Y a donde conduce Esto Somos Seguimos siendo El mismo Tendremos unos Treinta y tantos Añicos Ah el ornitorrinco Está dentro del coche Puede ser De acuerdo Vamos a toquetear La pantalla Por si hubiera Que silencio También culpa mía Que podría estar aquí Hablando Pero Ah Pero aquí no estaba La pelota molona Del niño En los primeros capítulos Ajá De acuerdo Venga Que aparezca otro Pues no No hay otro Espero que No me tenga que complicar Mucho la vida Y Y estén allí Repartidos por el mapa Quien sabe Se escucha El mar Esto se coge Aquí es donde estaba La casa ¿Verdad? La casa Que nunca debió ser O sea ¿Qué tienen los lugares Altos y peligrosos Que tanto atraen A la gente? Nota Acrofobia Recibido Ah Acrofobia Es la enfermedad De De River Algo que aparentemente Johnny y River No tenía Bueno no Acrofobia Miedo a las alturas Ah Bueno vamos a guardar Aquí Me he perdido Bueno ahí hay una flecha Antes de irnos por ahí Vamos a ver si Hubiera algo Y no Vamos a mirar por abajo Es por arriba Pero Vamos a dar un rodeo No vaya a ser que No hayamos dejado Un enlace de memoria Qué divertido ¿No? Por aquí No Acrofobia Luego hay otra Enfermedad Vale Me callo en la escena Luego a ver si me acuerdo De lo que os quería decir ¿Por eso te acercaste a mí entonces? Sí ¿Y ahora? Supongo que es parte de eso Mira Fue hace mucho tiempo No es Muy importante Ahora Pero Isa me dijo Que debía contártelo Que debería contártelo No debería haber manchado Nuestro primer encuentro así ¿Manchado? ¿Qué? ¿Se ha cabreado? ¿Sí? ¿Le acaba de tirar una piedra O algo de eso? ¿Qué es eso? ¿Una pelota de lana? ¿Puedes tirar esto Desde aquí Hasta donde está Anya? No lo sé ¿Quieres que lo intente? ¿Lo harías? Qué peculiar River ¿Estás loca? Sal de ahí Creo que este recuerdo No es tan lejano Al anterior ¿Crees que están conectados? Probablemente Vale Vamos a ir Por aquí No, no puedo O sí Ah bueno Lo que os iba a decir De la acrofobia Que No Era hablar de la fobia Y todo eso Porque creía que íbamos Estar perdidos Por el mapa Y mencionar Que hay una Una fobia Concretamente Que es Miedo a las palabras Larguísimas Pero Imposible Imposible Decir No puedo salir Lo estoy haciendo Ahora con el ratón Vale De hecho Puede ser Que lo vaya dejando Por aquí Vamos a ir Otra vez Arriba ¿Qué os contáis? ¿Por qué se habrá cortado el pelo? Lo prefiero Lo prefiería Lo prefería largo Ah vale Trenzas de pelo rojo Ah estamos Eso se puede hacer Que bonito Podemos ir a la luna Libremente Ya hemos acabado El juego Que gracia Vamos a ver A donde conduce El halo de luz Sin No no Nos falta todavía Un enlace De memoria Y en cuanto lo consiga ya Me despido Yo voy a grabar Otro capítulo más Pero De vosotros Me despido ya Pues no eh Por aquí Yo no veo Ningún Ningún Enlace Vaya 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 Y esto Podríamos hacerlo En todos Todos los mapas Que se han visto En el juego Que raro Lo habrá intentado Magenta Aparte de mí No Vaya Todo esto es nuevo No Aquí va a ser obvio Que no Que no va a haber Nada Pues chicos Nos vamos a ir Dejando Hoy por aquí No quiero que Ocupen Que sean muy largos Los capítulos De Tu demon Concretamente Así que bueno Ya en el siguiente Vamos a ver El enlace De memoria Que falta Y Y a donde nos conduce Interesante Interesante Ya por lo menos Hemos sabido Quien es Anya Hemos sabido Un poco más Del origen De Lo que le pasa A River Y Y ya está Ya Ya seguiremos Viendo En el siguiente Muchas gracias Y Que vaya bien La cosa Que vaya bien